El pastor bajó su micrófono y me dijo, ándale, invita a Dios a participar en tu vida ahorita. Dile, Dios, yo te invito, entra en mi corazón. Entonces me da el micrófono y yo llorando, no sé por qué, me volteo y me ve toda la iglesia. No sé por qué me volteo. Entonces, como si se hubieran puesto de acuerdo, así de una, dos, tres, todo el mundo dice, es Fernando Araújo. Y entonces llorando, toma el micrófono y digo, Dios, yo te invito a mi vida, entra en mi corazón. Caigo de rodillas, quebrantado. Y entonces hubo así como tres segundos de un silencio absoluto y de pronto alguien empezó a aplaudir. Y ya sabes, como en las películas, hasta que llegó un momento en que toda la iglesia de pie me estaba aplaudiendo. Y yo de rodillas, llorando. Y ahí en ese momento me sentí, vamos a decir, que desnudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!